Sí, Daniel, estamos en el Centro Cultural, en donde acaba de finalizar realmente un acto que, como yo lo mencioné anteriormente, va a ser histórico, porque se acaba de firmar un pacto de convivencia interreligiosa por el diálogo, pero Polakoff y el monseñor Carlos Ñañe nos van a explicar más. Muy buenas tardes. Cuéntenos de qué se trata esto que se acaba de llevar a cabo hace unos instantes acá. Bueno, este es el papel que hemos suscrito, como dice aquí, es la declaración de Córdoba, América Latina y el Caribe, zona de convivencia interreligiosa. Las cuatro organizaciones, techo del mundo católico, evangélico, islámico y judío, sus representantes han venido hasta aquí a Córdoba para sellar esta declaración, suscrita por el intendente y el gobernador de nuestra provincia, además de funcionarios nacionales, que hace que la convivencia interreligiosa ya sea una declaración formal. Esto recoge parte de lo que hemos hecho en Córdoba, pero además apunta a que se fortalezca en toda la región. Realmente es un ejemplo, pero no tan solo para seguir en Latinoamérica y el Caribe, sino a nivel mundial, más con todas las cosas que está sucediendo a nivel mundial. Muy buenas tardes, monseñor. Usted también está participando, por supuesto, de este acto tan importante. Sí, desde el inicio hemos compartido con Marcelo y otros miembros de distintas tradiciones esta inquietud y el deseo es que no solamente nos comprometa en Argentina, en Latinoamérica y el Caribe, sino que también puede hacer algo emblemático que muestre a todo el mundo de que convivir armoniosa y pacíficamente es posible. Que no es solamente una declaración teórica, sino que es una realidad que ya se está verificando y que a lo mejor otros pueden ensayar y ciertamente van a recibir iguales beneficios que los que nosotros recibimos en el hecho de conocernos, apreciarnos, querernos de vera y colaborar juntos en el bien de toda la sociedad, inspirado por nuestras creencias religiosas, sin que eso signifique diferencias que puedan ser motivos de división, sino al contrario. Son motivos de un encuentro más hondo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente el monseñor lo dejó claro. Como el mundo como está ahora, a partir de pensar distinto se puede hablar, se puede conciliar las diferencias y realmente acaba de quedar sentado eso en esta declaración que han firmado, ¿no es cierto? Sí, y esto tiene que pasar, de hecho, de la mano a la acción, no solo en una firma, sino que hay que escribirlo cotidianamente con los hechos. Nosotros terminamos recién cantando un aleluya y decíamos, recordábamos que esa palabra que significa alabar a Dios es muy difícil hacerlo si uno no está cerca del prójimo. Es como que ir para arriba sin ir por el costado es muy difícil. Entonces tenemos que apostar al encuentro, a la convivencia, al diálogo y bueno, y esto hacerlo realidad todos los días en todo Sudamérica y en el Caribe también. Muchísimas gracias. En todo el mundo, en todo el mundo realmente hay que hacer realidad, apostar al diálogo como recién lo mencionaban, por más de que uno piense distinto. Situación que se vive acá. Daniel, adelante ustedes.